Los programas de investigación de la Casa de Hidalgo, que iniciaron en 1961, son reconocidos local, nacional e internacionalmente, por sus aportaciones a las diversas áreas del conocimiento y a la solución sustentable de problemas sociales, en estrecha vinculación con los programas educativos. Sus actividades de extensión proporcionan asesorías y servicios orientados a satisfacer necesidades concretas de los grupos sociales y de los sistemas productivos, promoviendo el desarrollo de los individuos en armonía con el entorno. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.